Como todos los violinistas jóvenes, cuando era estudiante tuve que tocar a Bach en todos los exámenes y concursos internacionales. Solía interpretar a Bach en muchas ocasiones, en el escenario o en el estudio. Grabé las tres partitas por primera vez en 1975. Por aquel entonces estudiaba aún en Moscú y al terminar pensé, bien, otra cosa hecha. No quería tener que grabar una obra más de una vez. ¡Gracias! Hay muchas obras importantes a las que siempre se vuelve, porque son el origen de la música. Y poco a poco volví a sentir el deseo de retomar a Bach. No puedo explicar el porqué. No hay en realidad una razón de peso. Solo puedo decir que de alguna manera sentí la necesidad de volver a tocar esta música. El afinador. Necesito el afinador. ¿Le importaría si es tan amable traerme la resina del estuche de mi violín? Gracias. He olvidado otra cosa. Gracias. 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 Muchas gracias. Estupendo. Un descanso. Sí. Mientras preparaba esta grabación me he preguntado si hago ahora algo tan diferente que merezca la pena hacer una nueva grabación. Ya grabé las seis sonatas y partitas de Bach. Cerré ese capítulo hace 20 años. Fue un trabajo digno y la mayor parte de la grabación la dejaría hoy igual que entonces. Apenas escucho mis grabaciones. En la preparación de esta, escuché algunos movimientos y tengo que decir que no me decepcionaron. Supongo que hoy sonará algo diferente. ¿Le parece que el preludio es demasiado rápido? ¿Es demasiado frenético? Quizás. No sé qué sensación tiene de la sala o cómo la percibe. Para tocar con efectos como forte o piano... Se necesita más tiempo. Se necesita más tiempo. ¿Qué tal ha estado? Por mí puede valer. Otra vez. ¿Tenemos cinta suficiente? Sí. No. 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 Eso no ha estado mal. Recuerdo una anécdota de cuando tenía... ¿cuántos años tenía yo entonces? Puede que 14, 13 o quizás solo 12 años. Tenía que hacer un examen y toqué dos movimientos de la partita en sí menor. Aunque en la escuela Emils Darsins de Riga, en Letonia, era un alumno aventajado, tenía que aprobar un examen en el que toqué esos dos movimientos. El jurado, compuesto por profesores, pensó que mi estilo, al tocar a Bach en su bourré, no era el adecuado. De algún modo, consideraron que era demasiado temperamental o demasiado libre. En resumidas cuentas, me pusieron una nota peor. El jurado, compuesto por profesores, pensó que mi estilo, al tocar a Bach y 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 a Bach. Me pasó también lo mismo con David Oistrack. Antes de entrar en el conservatorio, Oistrack no confiaba demasiado en mi talento. Consideraba que mis cualidades eran, en cierto modo, sospechosas. Pero entonces, quizás, percibió mi ímpetu para tocar. Y simplemente lo canalizó y lo dirigió convenientemente. Los dos teníamos claro que mi intención no era descolocarlo todo. Lo único es que no sabía cómo hacer determinadas cosas. Es que no sabía, sino que la gente tenía necesidad de hacer etcétera. Es que no sabía. Lo único es que no sabía. Lo único es que sí que no sabía que suerte al ser algo es que está haciendo. Lo único es que no sabía ese lugar. Hace dos días vi un documental sobre Isaac Stern En una entrevista le preguntaban sobre los jóvenes talentos Respondió con una frase maravillosa Voy a intentar repetirla Aunque toda repetición es también una interpretación Decía que no le interesan los talentos jóvenes que llegan y dicen Mira todo lo que sé hacer, aquí estoy yo A él le interesan aquellos intérpretes en los que percibe una necesidad por expresarse Aquellos que tienen algo que decir Incluso si están tocando algo que no les gusta Gidon Kremer es un fenómeno como artista y como persona Vive y trabaja en Moscú, pero no como un artista famoso Actúa en todo el mundo como si fuera una gran estrella de Occidente Kremer es una excepción artísticamente Y en un sentido político-cultural De una manera un tanto arriesgada Karajan lo calificó una vez como El mejor violinista del mundo en la actualidad En cualquier caso no hay otro violinista que despierte tanta fascinación como Gidon Kremer Desde hace poco tiempo en sus viajes le acompaña a su joven esposa que es pianista Es raro encontrar a Kremer entre las cuatro paredes de su apartamento moscovita Todo el mundo le llama y sus conciertos son todo un acontecimiento Sin embargo, Kremer huye del sensacionalismo Es un fanático buscador de la verdad En la vida, en el pensamiento o cuando compone su música No compongo música para mostrar lo bien que toco Sino para llamar la atención Sobre algo que es más importante que el ejecutante Y quizás más importante que el oyente Para mí Siempre ha habido un criterio a la hora de interpretar Es como la relación que estableció Glenn Gould con Bach Son muchos los que han admirado a Glenn Gould Y yo, por supuesto, estoy entre ellos Yo incluso tuve la suerte de conocerle Hay infinidad de enfoques en la música de Bach Y Glenn Gould representa uno de esos enfoques En una de sus películas musicales Muestra cómo una fuga o un preludio No recuerdo muy bien qué era Puede tocarse con diferentes tempos sin que se pierda el sentido Yo también intento saber cuál es el mejor tempo Saber cuál es el más correcto ¿Existe sólo una respuesta? Yo creo que no ¡Suscríbete al canal! Hay tantas posibilidades de ver a Bach De sentir su música Y de interpretarla Y la mía es sólo una de esas miles de posibilidades ¡Suscríbete al canal! La partita se compone de ocho movimientos Realmente son sólo cuatro Alemanda, curante, sarabanda y burré Pero cada movimiento tiene un apéndice Un doble La doble está concebida probablemente como variación del movimiento anterior Así pues tenemos Alemanda doble Curante doble Etcétera No se trata de movimientos independientes Sino que están en relación con lo que ha sonado previamente En esa época Llevaba una vida verdaderamente plena Cuando intentaba hablar con Bach Mientras preparaba este proyecto Tuve que ensayar muchísimo A pesar de las giras Y del trabajo con la cremerata Me encontraba en ocasiones sólo En mi habitación del hotel Y descubrí que Bach Es el mejor antídoto contra la soledad Nunca se está solo cuando se interpreta a Bach Estás como en una conversación constante Intentando comprender y sentir cosas Uno se enriquece con estas líneas y estas notas Estás como en una conversación Estás como en una conversación ¿No le he contado que una vez participé en una película sobre un violinista? Toda la película transcurre en el metro Donde el violinista toca a Bach ¿La conoce? No, no la conozco Es una película francesa No participé como actor Pero interpreté la banda sonora Y toco completa la chacona de Bach ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! En una película así, nadie espera que se le dé al violinista el tiempo y el espacio suficientes como para interpretar con rigor una obra tan completa como La Chacona de Bach. ¡Gracias! Es muy difícil sentirse identificado con la vida de otra persona cuando esa persona es un violinista que no ha conseguido ser concertista. Él no consiguió vencer las dificultades que yo mismo tuve que vencer para alcanzar las metas de mi carrera en la música. Tan solo hay una cosa en común. Yo también siento, al igual que el héroe de esta película, que es necesario y posible soñar. ¡Gracias! Empezar a tocar a Bach no es una forma de huir, sino una confrontación. Cuando piensas, es algo que me ocurre a menudo, en la cantidad de cosas malas que hay en el mundo, el mundo está al borde del desmoronamiento. Los ricos intentan luchar contra los pobres. Los unos no se entienden con los otros y ni siquiera lo intentan. No se hace ningún esfuerzo por alcanzar el diálogo. Lo único que importa es ser el más fuerte e imponer su voluntad al resto. Venir al Lockenhaus con Bach puede parecer una huida, pero no lo es. Es quizás una manera de... La vuelta a Bach es un intento por descubrir los valores que perduran siempre y que son válidos para todos. Música ¡Gracias! Veinte años de vida, veinte años de desengaños, veinte años más de experiencia, de alegrías, de encuentros, de ideas, no pueden borrarse. Vuelven a aparecer en la música. Posiblemente, mi visión de Bach y mi capacidad para interpretarle hayan cambiado. Pero no tanto como para decir que es una persona completamente diferente la que toca su música. Sigo siendo el mismo Guidon Kremer, con un violín diferente, en una iglesia diferente, pero con la misma música. Ya vivía en Occidente cuando la empresa Philips me propuso grabar todas las sonatas y las partitas de Bach. Y acepté encantado la oferta. Fue la primera vez que me pude permitir tener en mis manos un instrumento fabuloso. Mi primer Estradivarius. Solo lo toqué durante unos meses. Grabé todas las sonatas y partitas en tres fases durante 1979 y 1980. Era la primera vez que grababa con un Estradivarius. Embracer losICH. Y me Gosar el segundo. En Occidente si el aire de Bach y mi momento. ¡Esc exploitation, de parliamentte y de�� elange! Y me posized a los tipos de gafos, desde luego, en elulo murillo. La de la ley open Subtitulado no se posicionó la primera vez que no seınca. Y luego, pues lo que es el grande que tiene el aire, entre ellas. La ley open Subtitulado no se insista. Y luego, pues eso, en configuración, cada uno de los que se inocicor Antdduttón. O것es, te quedó bien bien, pero hay varios. y 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 En el siglo XXI Al final de los años 70, el joven violinista Kydon Kramer, a pesar de que ya era conocido entonces, me pidió que escribiera una pieza para él. Yo me puse muy contenta y desde entonces he asistido a todos sus conciertos. Estaba fascinada con su talento como músico. Lo que definitivamente me inspiró fue el momento en que su manera de tocar me reveló el concepto de sacrificio. Me acababa de mudar a Occidente. Me obligaron en cierta manera, ya que se negaron a aceptar que pudiera viajar con libertad por el mundo. Estaba establecido que los artistas soviéticos solo podían vivir en la Unión Soviética. Llevaba pocos meses viviendo en Occidente, cuando recibí la partitura de Sofía. Se llamaba Ofertorium. En aquella época ya conocía bastante su música. Y tenía curiosidad por saber lo que esta carismática mujer había escrito para violín. Y tenía curiosidad por el mundo. Y tenía curiosidad por el mundo. Desde un punto de vista musical, religioso e incluso artístico, considero muy importante que exista un artista como Guidon. Alguien que pone su alma al servicio de la música. Fue muy importante para mí conocer a Guidon. Comencé entonces a pensar cómo podía desarrollar el concepto de sacrificio en su pieza. La ofrenda musical de Bach tiene mucha importancia para cualquier músico. Pero el término Ofertorium tenía un cierto significado. Tenía, de alguna manera, una carga anecdótica. Como si ella quisiera sacrificarse un poco por mí. Porque en aquella época yo era persona no ingrata. Ofertorio, ofrenda, realmente fue un obsequio, un regalo musical. Esto se oye perfectamente, pero esto debería ir un poco más fuerte, si es posible. Sí. De acuerdo. No hay que tocarlo piano. No. Ella compuso para él. Podríamos decir que su personalidad está realmente ahí, en el hecho de que él siempre está en continua búsqueda y que no tiene miedo de sonar feo o bonito. Hay mucho de él en esta pieza. Hay generosidad y oposición en todo. ¿Sabe lo que quiero decir? No. ¡Suscríbete al canal! Está claro que ella no sólo toma como referencia la música de Bach Sino que contempla toda la historia de la música rusa Y en particular la música religiosa de Rusia Y no hay que olvidar Que tanto amar a Bach como ser muy religioso Tenían un marcado carácter disidente Tampoco debemos olvidar que las raíces de Bach se fundan en su fe Todo lo que compuso No sólo sus obras instrumentales Sino también sus grandes obras Las pasiones Y no sólo sus piezas para órgano Sino también sus composiciones para instrumentos de cuerda Todo se sustentaba en su fe No creo que sea una coincidencia la afinidad de Gidon con Bach Bach es la figura central de la historia de la música Combina lo más importante de nuestra existencia El potencial intelectual del hombre Y el dominio intuitivo de su fuerza ¡Gracias! 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 Te veo la figura central de la música Y el sueño de la música ¡Gracias! ¡Gracias! Un artista que se entrega a su profesión está obligado a hacer muchos sacrificios. He sentido esto muchas veces a lo largo de mi vida. No solo se trata del sacrificio que requieren cuestiones privadas, sino el sacrificio de un periodo de la vida dedicado por completo a la profesión. Hay una diferencia, por supuesto, cuando esta profesión se entiende como una vocación y no solo como una cómoda ocupación. Jack Brel, al que he admirado siempre, María Callas, Fischer-Dieskau, Michelangeli, Glenn Gould... Siempre he relacionado estos nombres con Bach y con el arte de interpretar. Admiro la personalidad, la original voz y el sello de todos estos intérpretes y compositores. considero de gran importancia el hecho de enfrentarse de manera personal a un tema, a unas notas. Me emociona no solo la habilidad de un compositor o de un intérprete. Si su voz me transmite algo, entonces puedo creer en él. Y también, Por supuesto, un músico. En el ejercicio de su arte, debe comprometerse con el espíritu de la música. Creo que siempre estaremos en deuda con los compositores, y eso no debería cambiar nunca. Se sucederán distintas generaciones de intérpretes, pero la música de Bach, Mozart o Schubert, así como la de algunos compositores contemporáneos, como por ejemplo Sostakovich, permanecerá siempre y seguirá siendo un misterio la manera en que ha de interpretarse. Si, si, cuando se escucha. Si, 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 si. Gracias por ver el video.